268 plazos que tenemos para todos ustedes con tres empresas. Ya no nos esperamos a que tengamos una feria como la que vamos a tener mañana en Iguala o el jueves en Chihuahua, los que no tienen trabajo lo puedan obtener. También quiero decirles que no solamente los vinculamos con las empresas, sino que estamos... Desde la llegada del gobernador ha crecido el empleo porque hemos la demigración y la delegación federal del trabajo que adhija con nosotros. Así que no me queda más darles la cordial... El objetivo del... Buenos días, señor delegado. Podamos levantar la bandera blanca y que hasta el día de hoy, desde que llegó Héctor Azurillo, no hayamos tenido hueldas. Que las empresas que están aquí, el del Grupo Vidanta, les agradezco muchísimo su presencia y estoy seguro que también ellos... ...el apoyo del IMSS, al licenciado René Poza Aguirre. ¿Quién es el licenciado René Poza? El día de hoy estamos aquí en las oficinas de la Secretaría de Trabajo en Acapulco. Tenemos el programa de un día por el empleo, pero también... Pues todas las personas que vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Todas las personas que no tengan trabajo, el día que tenemos. Ahorita, como tenemos al delegado de migración aquí, se quieren aprovechar. Exacto. También te he dedicado a restaurantería. ¿A restaurante? Sí, al restaurante recibido por todas las entidades federativas, ¿verdad? ...que están alrededor de aquí y las empresas que están participando en el gobierno en el empleo. Ojalá podamos colocarlo, es la consigna que tenemos, tanto el gobierno federal... ...que sí, que es una comunidad de apoyo más adelante, son necesarios de la migración y temas de margen. Díganme, ¿verdad?